En su mejor momento del recorrido en la prueba final, la cruceña Ariana Bedoya tuvo este accidente. Sin embargo, a pesar de esta situación, ocupó el tercer lugar de la categoría B. Por otro lado, en la categoría A hubo también dominio cruceño por parte de Fernando Galindo y Bernardo Suárez. Ambos jinetes disputaron palmo a palmo el primer lugar. Al final de la prueba, Fernando Galindo ocupó la primera casilla, mientras que Bernardo Suárez se ubicó en el segundo escalón del torneo Challenge Faye Internacional que se celebró en el picadero del Country Club Cochabamba. La entrega de medallas y premios estuvo marcada por la intensa lluvia que cayó en el valle ni bien terminó el certamen avalado y supervisado por la Federación Ecuestre Internacional.